Tienes la capacidad de modificar la vida de la gente que te rodea. Puede ser a partir del ejemplo, de tus palabras o acciones. De un momento a otro, puedes influir tanto en alguien que su destino se transforme. Podrás imaginar la gran responsabilidad que eso conlleva. Te aseguro que tu vida no será la misma cuando termines este libro. Ponte cómodo, cómoda, y disponte a abrir tu mente y tu entendimiento. Cada vez que tengas la oportunidad de escuchar este audiolibro, u otro, no importando el género que sea, te recomiendo que te relajes respirando profundo tres veces, de preferencia por la nariz. Puedes hacerlo intentando poner la mente en blanco o pensando en lo siguiente. Inspiro amor, expiro miedo. Inspiro paz, expiro inquietud. Inspiro amor, expiro dolor. Y ahora hacemos esta afirmación tú y yo. Estoy con la disposición de abrir mi mente y mi entendimiento para que lleguen nuevos conocimientos a mi vida que me ayuden a ser feliz y a ser felices a los que me rodean. Todos tenemos el poder de cambiar vidas para bien y para mal. La forma más simple que encuentro para demostrártelo es que vayas al pasado y recuerdes de qué forma tu presencia o tus palabras lograron modificar la vida de alguien en un momento crítico. ¿Cuántas personas te han dicho, gracias a ti tomé la decisión de, tú me inspiraste para, si no fuera por ti, no hubiera logrado? O algo tan fuerte e increíble como cuando probablemente escuchaste, gracias a ti estoy vivo. Son frases cortas, pero llenas de fuerza por el impacto que lograste causar en alguien que, en un momento determinado, tuvo contacto contigo. Te presento las siete formas más efectivas para ayudar e influir en los demás. 1. Impulsar a otros a tomar acción Seamos claros, no siempre tenemos el mejor estado de ánimo. Pero a veces, sucede que la vida nos pone en el camino de alguien que, aún sabiendo en el fondo de su corazón lo que le hace bien, necesita unas palabras de aliento para lograrlo. Simplemente, esa persona no está en su mejor momento. Pierde la fe en sí mismo o el cansancio cobra su factura, haciéndole creer que no puede o no es lo suyo. 2. Ofrecer un buen consejo Por supuesto, evita el, échale ganas. Más adelante te compartiré los buenos y los malos consejos, Pero es importante aclarar que cuando la gente nos cuenta algo que le duele, le molesta, le causa incertidumbre o simplemente no sabe qué camino tomar, no significa que nos esté pidiendo un consejo. A veces, lo único que desea es que se le escuche, y esa es una maravillosa forma de ayudar a los demás. Antes, tenía la idea de que, si alguien me contaba una circunstancia compleja de su vida, una queja o una decisión que debía tomar, yo tenía la obligación o la responsabilidad de decirle qué hacer. Pero no, no siempre es así. Por eso ahora, cuando terminan de contarme lo que le sucede, yo pregunto, ¿Me lo dices para desahogarte o quieres mi opinión al respecto? Si la respuesta es, sí, me gustaría saber tu opinión o qué harías tú en mi lugar, entonces les doy mi punto de vista. En este audiolibro, encontrarás algunas recomendaciones que considero las más acertadas en diferentes tipos de conflictos. Este punto me hace recordar mi conferencia, Mujeres difíciles, hombres complicados. En ella platico que a las mujeres no siempre les gusta que les resolvamos la vida. Tendencia que generalmente tenemos los hombres. Seamos sinceros, muchachos. Nos encanta sentirnos indispensables y salvadores de la situación complicada que viven las inocentes y sacrosantas mujeres. Nuestro ego se engrandece al sentirnos que les facilitamos la vida y, sobre todo, al sentirnos reconocidos y admirados. Pues, hoy te recuerdo que a las mujeres, muchas veces, les molestan los hombres apagafuegos. Me refiero a los hombres apagaproblemas, los que de manera práctica quieren aconsejar, pero que no ayudan en lo más mínimo.